¿Extrañas a tu ex? Llevas tiempo sin hablar con ella, sin saber nada de su vida y recientemente recibiste un mensaje. Te contactó para preguntarte cómo estabas y buscó una excusa para que volvierais a encontraros. Si ahora mismo te sientes indeciso y no sabes qué hacer ni por qué se interesa por ti, hoy voy a compartir contigo las tres principales razones por las que podría querer volver a verte y la mejor forma de organizar vuestro reencuentro. ¿Te interesa? Escucha. No extrañas a tu ex, lo que en realidad extrañas es la persona que fuiste cuando estabais juntos. Hola, ¿cómo estás? Aquí Christian Cruz, fundador de ConectaConElla.com y sigues pensando en tu ex a diario. Intentas rehacer tu vida y seguir hacia adelante pero no puedes evitar recordar esos momentos felices que compartisteis y sueles preguntarte si ella sigue interesada en volver contigo. Has intentado no contactarla porque tenías miedo de que ella descubriera lo vulnerable y lo mal que te sientes. No has tenido noticias suyas hasta que hace poco recibiste un mensaje suyo. Tal vez te preguntó simplemente ¿Cómo estás? Me gustaría hablar contigo o tal vez te felicitó por tu cumpleaños o porque es alguna fecha señalada o tal vez te pidió un favor, te pidió que le devolvieras algo que olvidó en tu casa. Sea lo que sea, ahora te sientes confundido y no sabes cuáles son sus verdaderas intenciones. Necesitas saber que ella podría haberte contactado por alguna de estas tres razones. Número 1. Ha conocido a otro hombre y ha intimado con él y se ha dado cuenta de que verdaderamente tú eras mucho mejor y que contigo se siente muchísimo más feliz. Razón número 2. Ha conocido o ha intimado con otro hombre y no tiene claro si realmente desearía volver contigo. Lo único que quiere saber es si todavía tiene alguna oportunidad contigo. Quiere saber si sigues interesado por ella. Y número 3. Ella ha intimado y ha conocido a otro hombre y de hecho ha rehecho su vida y es feliz con él. Así que te contacta porque lo que quiere es hacer las paces contigo y darse cuenta que puede cerrar una etapa. Como probablemente te habrás dado cuenta, estas tres razones tienen algo en común y es que ella lo más probable es que habrá conocido a alguien y eso le habrá ayudado a tomar una decisión, la decisión de contactarte. Así que no cantes victoria y te creas que ella ya está interesada por ti. Es un gran progreso pero no sabes si realmente quiere volver contigo o no. Así que lo mejor que puedes hacer es ser prudente. Por eso, si estáis hablando sobre quedar en persona, sobre encontraros cara a cara, te voy a recomendar que sigas esta estrategia de tres pasos para asegurarte que cuando estéis cara a cara no cometes un gravísimo error. ¿De acuerdo? Número 1. No te muestres demasiado interesado. Si ella te ha contactado, respóndele con naturalidad sin mostrarte demasiado interesado. Ella a lo mejor te ha saludado y te ha preguntado cómo te va todo, pero no te ha propuesto encontraros en persona. En ese momento es posible que ella simplemente dé el primer paso y espere a que tú des el siguiente, por eso no asumas que ella va a tomar la iniciativa en todo el proceso, ella a lo mejor simplemente te envía una foto o un mensaje o te lanza unas preguntas y ella espera que respondas. En ese momento lo más elegante, lo más astuto que puedes hacer es preguntarle esto, supongo que te gustaría que nos viéramos. Esto es clave y ahora sabrás por qué, porque si ella te dice si no me importaría o si me encantaría o si podríamos vernos algún día, esto va a fluir naturalmente y vais a poder concertar vuestro encuentro. Y si ella te dice no, entonces ahí está la respuesta clave que puedes darle. Ah, te lo preguntaba porque me había parecido que querías que nos viéramos. ¡Pam! Simplemente le has dicho que suponías que podría estar interesada en volver a encontraros, pero hablas de ella, no hablas de ti, no te muestras interesado, no le dices que quieres quedar con ella, no le propones una cita, sino lo que haces es preguntarle cuáles son sus intenciones. ¡Pam! ¡Has quedado como un rey! ¿Sí? Y paso número 2, propone el lugar de encuentro que sea público y neutral, por favor evita cualquier tipo de referencia a una cita romántica. Esto es un encuentro informal y para nada quieres darle a entender que quieres volver con ella, encontraros para tomar un café o encontraros en un lugar público pero que no sea una cena, ni le traigas flores, ni nada parecido, no, ¿de acuerdo? Claro que puede ser que todavía tengas sentimientos por ella, pero si ella se da cuenta que esperas reconquistarla, que quieres volver con ella y no le das una oportunidad de que ella te demuestre cuáles son sus verdaderas razones, vas a arruinar cualquier tipo de oportunidad. Incluso si está dudando o cree que quiere volver contigo, si se lo demuestras desde el primer minuto, ella va a perder el interés y no va a valorarte. A las mujeres les encantan los retos, valoran aquello que es difícil de obtener y si te regalas, si mendigas tu amor, vas a perder cualquier posibilidad. Así que propone encontraros durante el día, en algún lugar céntrico, en algún lugar donde ella no pueda sentir que la intentas conquistar, ¿de acuerdo? Bien. Y paso número 3, interésate por ella y escúchala y averigua cuál es la verdadera razón por la que te ha contactado. De las tres razones que te he comentado antes, ¿por qué está hablando contigo ahora? Y a partir de ahí, toma una decisión. Y si ella te ofreciera la oportunidad de volver con ella. Antes de tomar una decisión, te recomiendo que veas mi vídeo sobre Volver con mi ex, donde comparto tres ideas que deberías plantearte antes de tomar la decisión de volver con ella. Y por otro lado, si en algún momento sientes dudas o extrañas demasiado a tu ex, te recomiendo que veas mi vídeo sobre cómo recuperar a tu ex. Un vídeo que va a elevarte los ánimos y va a ayudarte a entender mejor cómo puedes superar una ruptura y cómo puedes sentirte más seguro cuando pienses en tu ex. Si ahora mismo te sientes indeciso, te sientes confundido y sigues extrañando a tu ex, te animo a que veas el vídeo sobre cómo recuperar a tu ex. No te dejes engañar por el título porque hay mucha más sabiduría y consejos muy útiles para tu situación. En resumen, si extrañas a tu ex y ella te ha contactado, es probable que quiera volver contigo o tal vez lo único que busca es aclarar su situación y encontrar una respuesta al encontrarte en persona. Por eso, acuérdate de que no extrañas a tu ex, sino que lo que realmente extrañas es la persona poderosa que fuiste cuando estabais juntos. Por eso, si quieres aumentar tu confianza, ganar más poder y sentirte mucho más seguro con tu ex o con cualquier otra mujer, te animo a que te inscribas a mi curso gratuito Atráela sin hacer nada. Disponible en ConectaConElla.com. Nada más, cuídate y ConectaConElla.